Todo empieza con unos gritos Por eso Joao mira Y le pregunta a Acuña ¿Quién grita? Pues el mismo sector por el que Joao mira El mismo al que después de marcar Mira Para entenderlo todo Reguilón al principio le dice que mide a esa parte de la grada Que está vacía Esperando a la media parte para entrar Y en el descanso Con la desaprobación del metropolitano Se empieza a llenar Llega entonces El calentamiento de Joao Llegan Desde ese sector Joao se da cuenta ¿Quién grita? Y mira Empieza así la guerra de opiniones Este señor le advierte Joao, no mires Joao No me jodas Ya es tarde Porque en el fondo sur Se está reprochando a Joao Y mira A lo que responde algo Como que se hablan con el banquillo Como si la culpa estuviese ahí Falan menos por él Como que la culpa La tiene otra persona Unos están con Joao Otros No quieren que entre el 7 Y da la razón a ese sector La culpa es de él Es tonto La culpa es de él también Por eso Cuando marca Les mira Carallo ¿Qué distinto podría ser todo De haber podido escuchar esa voz Que decía Joao, no mires Joao Unlandro Unidadro Gracias por ver el video.